Bien y bien bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK y hoy os traigo la que es, sin duda, a día de hoy, la mejor baraja de estándar. Estoy hablando de Bant Scaveshift, la baraja esa que te llena la mesa de tokens 2-2 con una tierra que hace no sé qué. Esa de ahí, la que tanto... que para la cabeza nos está dando. Esta baraja, en cuanto salió M20, la gente ya empezó ahí a darle vueltas a una carta principalmente, que fue a la combinación entre Cambio de Paisaje y, donde la tenemos, Cañón de los Muertos. Dos cartas que desde el primer momento ya llamaban la atención, ¿no? El Cañón de los Muertos no parecía muy bueno a priori, parecía demasiado lento, pero aún así, una fuente de poner tokens 2-2 ilimitada ya parecía interesante, ¿vale? O sea, no se descartó desde el principio esta carta y enseguida hubo gente que intentó eso, de combinarla con Cambio de Paisaje. Os recuerdo que el tema de las 7 tierras distintas se chequea cuando entran en juego. Es decir, sacrificas todas tus tierras con el Cambio de Paisaje, pones X tierras nuevas en juego y es entonces cuando el juego chequea si hay 7 tierras distintas y si acaban de entrar en juego. Acaban de entrar en juego y 7 tierras distintas saltan los tokens a la pila 7 veces, como vamos a ver a continuación. Es simplemente sabiendo eso de las reglas. Es cierto que eso de las reglas es poco intuitivo e incluso un poco extraño, ¿vale? O sea, es decir, ¿y por qué? Porque funciona y cuando podría no funcionar. Efectivamente, cuando escribieron esa regla podrían haber dicho, pues no funciona así. Podrían haber dicho, no, no, tendrían que ser 7 tierras distintas antes de que entren en juego o lo que sea, pero no, Magic no funciona así. Magic funciona con, si tengo 5 tierras distintas y pongo en juego otras 2 más de golpe, va a llegar a 7 y me va a apuntar como que tengo 7 y me va a poner los tokens, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en acción, ¿vale? Porque quiero hacer un pequeño test de esta baraja. El mazo es fácil de jugar, no es nada difícil, lo podría jugar hasta un mono, es muy robótico. Eso sí, hay que tener cuidado con el tema de las tierras porque la mayoría de las tierras de este mazo entran en juego giradas y tienes que tener mucho cuidado de dejarte siempre para el momento adecuado una tierra que puedas jugar enderezada para sacar mana y jugar los hechizos que tienes que jugar. Ahora, el 80% del mazo son tierras, ¿vale? Lo vamos a comentar ahora, lo vamos a ver. Y, bueno, una baraja que es divertida de jugar, yo creo, pero no es divertido jugar contra ella. ¿Es el tier 1 del formato absoluto? Sí, yo creo que ahora mismo la mejor baraja del formato es la más jugada. En Magic Arena se juega un poquito menos, pero se juega bastante también en Magic Arena. Ya sabéis que el metajuego de Magic Arena es un poquito distinto al real, pero bueno, vamos a comentarla. Os dejo en la descripción del mazo el listado completo de la baraja y el impacto que ha tenido este mazo en el metajuego en estándar es brutal. Todos los mazos preexistentes o han cambiado debido a esta baraja o se han adaptado a ella. Vale, ¿qué llevamos? Como digo, es un mazo fundamentalmente de tierras. Casi todo lo que lleva son tierras o generadores de tierras o buscadores de tierras o lo que sea. Por eso llevamos 4 copias de herbívoro arbóreo. Bueno, de hecho, antes de hablar del herbívoro arbóreo, fijaos, 28 tierras. Pocos mazos llevan 28 tierras. Herbívoro arbóreo, como llevamos tantas tierras, seguro que en tu mano inicial tienes 3 o 4 tierras, así que te va a permitir acelerarte y jugar una tierra antes de tiempo. Además, en partida avanzada es un buen bloqueador. Te puede dar ese turno que necesitabas para ganar la partida. Tiene alcance, así que también bloquea voladoras, ¿vale? Así que para acelerarnos y un bloqueito. Más aceleración, la espiral de crecimiento, que además robas carta con ella. Vas a tener un montón de cartas en mano, como digo. Por eso llevas 28 para aprovechar estos hechizos. Tanto el herbívoro arbóreo como la espiral de crecimiento, ¿no? De defensa, un par de copias de reino carcelario. Un par de copias random ahí y suele ser suficiente. Aceleradores, dos copias de brotar de las cenizas. Normalmente la vas a querer jugar con kicker, es decir, pagando 5 pone dos tierras. Ojo que las pone enderezadas, ¿vale? Pero tienen que ser tierras básicas. El problema es que el mazo lleva muy poquitas tierras básicas. De hecho, hay veces que vas a jugar esta carta y ya no te quedan tierras básicas en la baraja. Fijaos un poquito más abajo. Una llanura, dos islas, dos bosques. Lleva 5 tierras básicas. Como la tierra, el cañón de los muertos, funciona cuando tienes 7 tierras distintas en juego, este mazo lo que lleva es una o dos copias de un montón de tierras distintas, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Así que no llevamos las 4 copias de brotar de las cenizas, a pesar de ser muy bueno, porque solo busca tierras básicas y llevamos muy poquitas tierras básicas porque tenemos que llevar un montón de tierras distintas, ¿no? Esa es la razón. Jugado por 3, pues bueno, se puede jugar por 3, pero lo ideal sería jugarlo por 5 con estímulo y al jugarlo por 5 llegas a 7 y vas a poder ya activar ese cañón de los muertos y vas a poder poner esos dos tokens, estos dos, porque al llegar a 7, jugar las dos tierras, te cuenta que hay 7, han entrado en juego y te pone tokens. ¿Veis? O sea, hasta ahora, todos son cosas relacionadas con tierras, generadores de tierras o buscadores de tierras o lo que sea, excepto el reino carcelario, y 4 copias de elfo rejuvenecedor, que también busca tierra. Miras 5 cartas del top y pones una tierra de ellas en juego girada, cualquier tierra, no solamente básicas, ¿vale? O sea, es decir, esto es cualquier tierra, esto es cualquier tierra, esto son solo tierras básicas y esto es cualquier tierra. Es muy bueno el elfo rejuvenecedor porque te busca precisamente el cañón de los muertos. La otra carta, hay muy poquitas cartas que no sean relacionadas con tierras en este mazo. Las dos copias de reino carcelario y las cuatro copias de Teferi manipulador del tiempo. Este Plainswalker en este mazo podrías pensar, ¿y qué pinta aquí un 3-Feri en un mazo de tierras? Pues es mucho más importante de lo que parece a Porta, muchísimo más de lo que parece a la baraja. Al principio de la partida te puede dar un poquito de tiempo y de ventaja de cartas. La típica jugada en la que has salido tú, por ejemplo, el oponente ha jugado criatura de coste 2 y tú en tu tercer turno juegas Teferi, se la subes a la mano, robas cartas y has ganado un montón de tiempo y un poquito de ventaja de cartas. Bueno, perfecto. Pero, en partida adelantada, lo que provoca este Teferi es que algunos hechizos los puedas jugar a velocidad instantánea, como por ejemplo el brotar las cenizas, ¿vale? O el propio cambio de paisaje. Y eso implica que al poder por los hechizos a velocidad instantánea puedes jugar en el turno del rival, puedes poner en el turno del rival los tokens que pondrías a tierra. Por ejemplo, a final de tu turno, cambio de paisaje. Te pongo 20 tokens, dos, dos, te ataco y te gano, ¿vale? Entonces, el hecho de poder jugar a velocidad instantánea tus hechizos de conjuro es bastante, bastante potente con este Tresferi. Y además, al oponente le impide jugar hechizos a velocidad instantánea. Así que al final, también evitas los counters. Es cierto que hay muy poquitos counters en estándar, pero los hay. Y también evita el remover a la velocidad instantánea. Por ejemplo, naufragio consumado o cosas por el estilo, también se las carga, ¿no? Así que, bueno, el Tresferi tiene bastante utilidad en este mazo, más de la que parece a priori, a ver si lo podemos ver ahora en acción, ¿no? Ya hemos comentado cuatro cambios de paisaje. En cuanto tienes las siete tierras, estás deseando sacrificar las siete, buscarte siete nuevas que sean de siete nombres distintos y poner, por tanto, siete tokens, dos, dos. Si tienes ocho tierras, lo que te vas a buscar son dos cañón de los muertos y otras seis tierras distintas. Si tienes nueve tierras, te vas a buscar tres cañón de los muertos y otras seis tierras distintas. La idea siempre es buscarte seis tierras distintas más todos los cañón de los muertos que puedas adicionales. Y la cantidad de tokens, todos los que pones, es bestial cuando tienes ocho o nueve tierras, ¿no? Cuatro copias de circuito laberíntico. Busca o portales, llevamos unos poquitos, o tierras básicas, ¿vale? Es también otro hechizo que busca tierras básicas. Intenta buscarte los portales porque tierras básicas llevas muy poquitas, ¿no? Así que otro acelerador muy bueno de cuarto, bueno, de cuarto turno. En este mazo suele ser el tercer turno porque, como llevas aceleradores previos, lo vas a poder jugar antes de tiempo, ¿no? Y si el plan A falla, tenemos un plan B, que es crisis hidroide, como es un mazo que juega un montón de tierras, has planado la mesa de tierras, tienes diez, doce tierras, pues toma mi crisis diez, diez, vuela, arrolla, robo cinco, gano cinco vidas, ¿no? Y ganas con las crisis también en otras ocasiones. Realmente, casi nunca falla el plan A. O sea, casi siempre con stock no se vas a poder ganar. Pero a veces la crisis te ayuda a ganar la partida, ¿vale? O sea, yo qué sé, si no te sale el cañón de los muertos por lo que seas tenido mala suerte, pues a veces una crisis de ocho o de siete, pues dos, tres ataques, ganas y ya está. Muy buena porque robas cartas, te da vidas, es un bicho muy gordo en mesa, etcétera, etcétera. Las tierras, no voy a comentar las tierras porque ya os podéis imaginar que lleva un batiburrillo de tierras espectacular, como podéis ver, una o dos copias de un montón de tierras. Lleva algunas con utilidades, por ejemplo, esta es para robar cartas, esta es para ganar una vidilla, esto sencillamente en portal, sin más. ¿Alguna otra que comentar? No, alguna de ganar vidas, alguna de alivinar como esta, por ejemplo, una zona de explosión, pero sobre todo los cuatro cañón de los muertos. La baraja, realmente la idea es muy simple. Como veis, el 80% de las cartas están relacionadas con tierras. O sea, que no esté relacionada directamente con tierras, tienes cuatro crisis, cuatro teferis y dos reinos carcelarios. Diez, diez de sesenta. O sea, un 16%, 16,6% periódico. El otro 83,3% son cartas relacionadas con tierras, como estaba comentando, ¿no? Vale, no voy a comentar banquillo, vamos a jugar lo best of one. No tengo tanto control con la baraja y, de hecho, a día de hoy, si jugase ranked, vale, estoy jugando ranked, ¿vale? Pero si jugase ranked, sería o con este mazo o con un mazo que gana a este mazo, ¿vale? O sea, es muy bueno, es muy dominante. Si no juego este mazo, juego un mazo que lo gane. ¿Qué mazo gana este mazo? Probablemente los mazos de counters. Las monoblutempo, las... Ay, pero si acabas de decir que con el tres fegui ya no te pueden jugar counters. Sí, sí, pero te contrastan el tres fegui y luego te contrastan todo lo demás, ¿no? O sea, ya está. Los mazos de counters tipo la Civic Flash o la monoblutempo llevan tantos counters que es que les da igual. O sea, te van a poder contrarrestar todo y sin... O sea, tienen opciones. Tienen muchas opciones de ganarte la partida. Y si no, tienen bichines y te van a matar el teferi atacando y te van a poder contrarrestar después. Te contrastan sencillamente los chistos clave y fuera, ¿vale? Y van a los playings. Pues prácticamente, ya digo, esos... O sea, es decir, o juego un mazo. ¿Juego este mazo? La verdad es que lo estoy jugando y me he divertido bastante, ¿eh? Soy mala persona, puede ser. Este mazo es un poco injusto para el rival. O juego es un mazo contra él, ¿vale? Pero no jugaría ninguna otra cosa porque está el formato muy dominante. Estoy jugándolo en Ranked. Podríamos jugarlo en Ranked. Lo que pasa es que ya sabéis que... Lo sabéis, lo habéis comprobado, lo he dicho mil veces. Mi nivel de juego es que cae en picado en Ranked. O sea, bueno, en cámara. Cuando estoy en cámara soy el peor jugador del mundo, de la historia, ¿no? Si no estoy grabando es que me desconcentro un montón. Me cuesta mucho hablar y jugar. No puedo hacer dos cosas a la vez. Soy malísimo en eso. Me da muchísima rabia. Mira, una cosa que sí voy a hacer antes de comenzar. Voy a darle la vuelta a esto. Voy a cambiarlo a ver si... Me sale algo de 750 de una. No había suerte. La voy a jugar en partida normal que no quiero bajar en Ranked. En Ranked al final sabía lo que estoy jugando. Estoy jugando Spiritus. Azul Blanca de Spiritus. Ya sabéis que no me gusta jugar barajas del metajuego. La baraja de Spiritus ya la traje hace unos días y nos fue muy bien. Ganamos todas las partidas con ella. Es muy buena baraja. Y diréis, ¿estás rankeando con eso? Sí. ¿Por qué? Porque también gana a la baraja de tierras. A la Escape Shift. También la gana a la Bante Escape Shift. Porque lleva algunos counters y además tus criaturas vuelan. Te da igual que te pongan 2-2 que no vuelan. Le atacas por encima y ganas y ya está. Bueno, el caso es que no quiero jugar en Ranked. No quiero bajar rango. Quiero llegar a Mítico lo antes posible. Así que vamos a jugarlo. Vamos a jugar el mazo de la Bante Escape Shift. ¿Dónde la tengo? Tengo un montón de mazos por aquí. Aquí está. La Bante Escape Shift. La vamos a jugar en partida normal. Partida amistosa. Aunque la amistosa tiene poco jugar con este mazo. Y ya está, ¿vale? Ya digo, es un mazo que es muy fácil de jugar. Y es divertido en el fondo. A mí me gusta. Vamos, al menos a mí me parece divertido. Pero es muy fácil. Es, venga, a jugar tierras. Pin, pin, pin. Lo único que hay que tener cuidado es con el tema de las tierras que entran en juego giradas no te fastidien el turno, ¿no? Hay varias versiones de Escape Shift. No lo he dicho todavía. Pero en los próximos días quiero traer las diferentes versiones que hay. Sin embargo, creo que la mejor es esta. Sí, con diferencias. La Bante. La versión verde-blanca-azul me parece que es la mejor. Hay versiones con negro, con rojo, pero creo que son bastante inferiores. Vale, esta mano es bastante buena. Nos la vamos a quedar. Y... Da un poco igual. Van a entrar giradas estas dos primeras tierras. Bueno, miento. Porque la segunda que voy a jugar va a ser el bosque. Vale, ya digo, con este hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a jugar bosque porque así tenemos la espiral de crecimiento al... La podría haber jugado Main Phase por si tiene horadar el hechizo y nos fastidia, ¿vale? En cuanto he visto el color azul debería haberlo hecho. Esto es muy raro. Esta tierra en color que adivina uno es muy rara. Es un mazo de artefactos. Probablemente tenga entre poco... Entre pocas y cero opciones de ganarnos. Probablemente, ¿eh? A lo mejor Vain nos gana, pero... No pinta bien la cosa para él. Es el momento del Teferi. Lo hacemos perder mucho tiempo. Jugamos tierra girada y si robamos tierra ya podríamos llegar a 7 en el siguiente turno por el circuito laberíntico. Vamos a ver si hay suerte en ese sentido. Hemos robado tierra y llegamos a 7. Bueno, jugaremos el cambio de paisaje en el siguiente turno y ya está. Voy a jugar esto... Nada, da igual. Tenemos el Teferi. No puedo jugar con esa velocidad instantánea. Así que, bueno. Cuando nos apetezca... También estamos contra un mazo malo, ¿vale? Así que imaginad que estamos jugando solos contra la pared, ¿vale? Y que para que veáis un poco cómo se ha acelerado el mazo, ¿no? O imaginad que fuese un mazo bueno. Le habríamos subido su primera criatura a la mano... Un Sai, ¿vale? Es una pena. El Sai dejó de verse. Vale, esta partida prácticamente ya se acabó. Vamos a buscar portal. Ojo, no tenemos... Otra cosa que tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas es aseguraros de que... Aseguraros siempre de que tenéis... Tenéis que aseguraros de que tenéis siempre siete copias distintas de tierras. Tenemos ya un bosque así que pongo una isla, ¿vale? O sea... Vale, tenemos esas siete tierras. Estaré voy a robar la séptima ahora. Efectivamente. Y de hecho vamos a pagar dos vidas. Pagamos dos vidas. Jugamos el circuito laberíntico porque nos quedan otras cuatro tierras enderezadas. Si hubiese sido cualquier otro mazo de tierras más o menos la cosa habría sido la misma, ¿eh? No penséis que habría sido esto muy distinto. Vale. Lo vamos a hacer a final de su turno. Dado que tenemos el Teferi podemos jugar hechizos a velocidad instantánea. Al final de su turno hacemos el cambio de paisaje. Por cierto, tenemos diez tierras. Si su mazo hubiese sido mejor más agresivo o lo que sea a lo mejor nos habría bajado a cinco vidas o a tres vidas o lo que sea. Este mazo yo no quiero probar, ¿vale? Pero probarlo bien. O sea, no parece que sea muy bueno el que está jugando. Aquí ya supongo nos va a atacar. ¿No? Vamos a jugar ya esto. Sacrificamos todas las tierras. Vale. Eran diez tierras. Iba a sacrificar las diez tierras y me iba a buscar los cuatro estos de Cañón de los Muertos y seis tierras distintas al Cañón de los Muertos y a sí mismas. Entonces habríamos puesto pues diez por tres no, diez por cuatro cuarenta tokens habríamos puesto en total, ¿vale? Vamos a hacer otra partida más a ver si nos toca un poquito más competitivo. Pero sí, le íbamos a poner qué pena que no nos haya dejado hacerlo para que hubiésemos visto que poníamos cuatro a buscar las cuatro los cuatro Cañones de los Muertos más otras seis tierras distintas serían siete tierras distintas y cada uno de los cuatro cañones pondría diez tokens porque hemos puesto diez tierras en el juego y como son cuatro Cañones de los Muertos pues por tanto cuarenta. Esta mano que rabia esta mano es mala no nos la podemos quedar no tenemos mana verde y sin mana verde no podemos jugar nada así que es un mulligan esta sí nos la podemos quedar vamos, esta mano nos la debemos quedar y la cuestión es ¿qué mandamos abajo? Una espiral de crecimiento posiblemente una tierra esta en que reproductor vamos a por ello vamos a ver si con un poquito se te robamos más tierras ¿vale? el mazo necesita robar tierras ¿de acuerdo? pero no me quiere quedar tampoco ninguno de estos tres hechizos bueno, el teferi no está nada mal parece que puede ser un mirror la gente vamos a tierra la quiero venga va la gente ya está empezando a jugar en torno al mirror a prepararse contra el mirror no, no es un mirror es una baraja de elementales en principio debería ser un buen peirin ¿eh? aquí vamos a pagar dos vidas para poder jugar una tierra extra al final del turno no es un mazo muy rápido pero si es un mazo que se desarrolla bastante venga vamos a hacer esto ya que no quiero que luego se me pase y como tampoco necesitamos el cañón de los muertos ahora mismo para nada vale el teferi es tentador el teferi es tentador pero bueno esto nos va a dar tiempo igualmente a ver no hemos jugado ninguna de estas ¿verdad? lo que os he dicho antes siempre vigilar una vidilla vamos a ganar la vidilla jugamos tierra de turno perfecto y ya el siguiente turno fijaos ya tenemos 7 ya podemos hacer un brotar las cenizas con kicker y empezar a llenar la mesa de tokens vale es lo que es el mazo de elementales es cierto que tiene muchísimas recursos y ventaja de cartas pero es lento entonces nos va a dar bastante tiempo para hacer nuestras pírulas vale a partir de aquí tenemos dos opciones nos vale el brotar las cenizas pero nos vale también el circuito laberíntico lo vamos a hacer con kicker obviamente y voy a buscar azul y verde para poder jugar la espiral de crecimiento porque las tierras las pone en juego enderezadas como tenemos 7 tierras distintas ponemos dos tokens lo suyo sería si tenemos un poquito de suerte robar una tierra con la espiral de crecimiento y ponerla también en juego para poner más tokens en mesa él sigue desarrollando la mesa y obteniendo ventaja de cartas y es cierto que el mazo de elementales en este sentido es muy bueno pero nosotros ya estamos simplemente a la espera de tener un poquito de suerte y robarnos el escape shift tiene un montón de daño en mesa supongo que con el ovnaz no va a atacar porque le podemos hacer doble block y matárselo y ahora mismo su mayor amenaza en mesa efectivamente no ataca vamos a ver que pescamos por aquí otro elfo rejuvenecedor así que vamos a por él a ver si pescamos otra otro cañón de los muertos no ha habido suerte en ese sentido tenemos ya dos fuentes consagradas la tira la pone girada así que bueno esta misma vamos a ver si tenemos suerte y pescamos otro cañón de los muertos a continuación ahí sí llevan dos por turno y jugamos tierra de turno la buena noticia es que ahora tenemos todos los bloqueadores que queramos prácticamente y en un par de turnos les sobrepasamos si no tenemos la suerte de robar al escape shift las cartas las pone abajo en orden aleatorio efectivamente wow pues hemos perdido 6-3-9-3-12 wow no he contado con la chandra nos ha ganado gracias a la chandra muy buena muy buena la verdad es que ninguna pega nada que decir teníamos alguna opción no es que la verdad no teníamos nada que hacer es una de las formas de ganar este mazo pues seguramente el mazo elemental es hasta hace un par de semanas si al principio llevaban la chandra pero luego la quitaron y la han retomado la han vuelto a poner por el escape shift wow que buena la verdad es que ha sido muy buena no me la esperaba para nada no me la esperaba buena jugada buena jugada nos ha pillado pues me la apunto no voy a rankear con este mazo y la barajada elemental es que es un poco es un poco mala o sea no debería habernos ganado bueno miento con esa chandra la cosa cambia lo que no hace la barajada elemental es ganar al resto del metajuego pero aunque tu mazo vaya bien contra otro mazo no significa que ganes siempre o sea es decir que sea mejor o sea la van de escape shift es mejor que esa baraja de elementales pero no significa que la vayas a ganar siempre o no significa que sea un buen pairing ya hemos visto que llevando chandras de esas no es un buen pairing habríamos tenido alguna opción si habiendo tenido el teferi en juego habríamos podido hacer escape shift al final del turno sabes entonces pero habríamos necesitado el teferi al principio en juego aquí vamos a hacer como hemos hecho en las partidas anteriores que es jugar tierra enderezada pagando dos vidas para poder jugar la espiral de crecimiento y con la espiral de crecimiento ya ponemos el cañón de los muertos en juego no voy a jugar la espiral de crecimiento porque como tiene que hacer todavía el explorar que sea sin darle esa información hacer las cosas siempre al final del turno del rival para no darle información durante su turno que sus decisiones sean con menos información ¿no? vamos a jugar esta tierra vale el teferi no es mal robo yo creo que lo vamos a usar es cierto que le permite volver a a jugar el tritón cruzarramas pero tú ganas tiempo ganas una carta o sea hay razones para hacerlo vamos a jugar esta vamos a jugar esta girada para no pagar más vidas en ningún caso y esta como la podemos jugar endereza del siguiente turno ojo que esta partida está está casi casi ya a nuestro favor o elementales también es una sulta y elementales a ver podríamos jugar la crisis no, pero vamos a jugar vamos a jugar explotar las cenizas que como estábamos comentando antes con kickers ya llegas a 7 nos buscamos dos tierras básicas no tenemos ninguna en juego ¿verdad? no hay ninguna tierra básica en juego así que vamos a poner pues yo que sé les pone enderezadas no le vamos a poder sacar partidas ahora pero bueno bosque e isla por ejemplo ya tenemos bloqueadores para sustituir todo en cruzarramas y el siguiente turno haremos un cambio de paisaje al final de su turno con lo cual llenaremos la mesa de bichos y le ganaremos la partida yo supongo que no va a atacar no le compensa mucho ese ataque si ataca sí vale pues nada bloqueo que nos favorece más a nosotros que a él vale voy a jugar tierra girada vamos a activar la vía del teferi vamos a atacar a ver y tenemos dos cuatro tres siete de maná enderezado ahora mismo voy a jugar la espiral de crecimiento ahora por si robásemos algo que quiera jugar ahora uff tercer cambio de paisaje y tenemos tres y tres seis y dos ocho tierras creo que va a ser suficiente para ganarle aquí bueno ya hemos dicho que es una sulta y elementales no creo que lleve ningún tipo de counters sería muy raro que llevase counters vale una nisa vale vamos a dejar que él haga sus movidas vamos a ponerle un sustito a lo mejor con cede una dos tres cuatro con cede porque poníamos teníamos como decía cuatro y cuatro ocho tierras poníamos dos cañones de los muertos en juego de hecho sacrificábamos este para que entrasen todavía más tokens vale sacrificas ese pones dos cañones de los muertos y otras seis tierras entonces has puesto ocho tierras de golpe un cañón cada cañón de los muertos va a poner ocho tierras en juego como son dos cañones vamos a poner dieciséis criaturas en juego más las que teníamos teníamos una criatura en juego al final diecisiete atacábamos de treinta y cuatro a la vuelta entonces ganábamos la partida bueno era una sulta y elementales supongo si era una sulta y elementales desde luego vamos porque hemos visto elementales y hemos visto que era azul, diver, azul, negra es una baraja que bueno es tier 2 y de hecho hay una versión que es con cañones de los muertos también que es scapeshift también que de hecho la vamos a dar aquí al canal bueno hemos ganado dos hemos perdido una pero en general este mazo sobre todo en ranked ya digo nos ha dado una baraja de elementales que no está muy en el metajuego por esa chandra que no nos la esperábamos la chandra no se está jugando nada pero a lo mejor resurge la chandra esta de coste seis a lo mejor resurge un poquito gracias a las barajas de scapeshift ya que es una buena respuesta contra ellas salvo que haya un teferi en mesa si no se hemos tenido el teferi la chandra nos daba igual prácticamente bueno un mazo muy muy bueno en los próximos días vamos a traer más versiones de este mazo porque se está jugando bastante en sus diferentes versiones y creo que merece la pena profundizar un poquito en él y darle un poquito de caña bueno espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego